Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y conté una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paella en la agarra. Entra y metí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a ver solamente maillera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroja! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paella! ¡Ay! ¡Eso y yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la maquilla! ¡Ay! ¡Concinello! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! ¡Y me... me... ¡Me mandó por la noche! ¡A mi mamá! ¡Llama el agua y por la mañana había subido! ¡Quégins hasta va a venir! ¡Cualquiera tenía! ¡Gracias! ¡Algo peor de estar en el... en el barco ese! ¡En el petróleo! En el prestige En el petriense Y ya no trabajé más en la cocina Ya borré sin la cocina No cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Y ya borrecí la playa Es muy raro los dos Y ya está Jesús, no es para tanto Así yo no quiero raro Jesús Yo no quiero raro ni en China, vamos Voy a la playa, había subido la marea Jesús 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 ¡Había subida la marea y consumirle paella! Jesús Jesús Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando me entro en el restaurante Me ve El cocinero con una paellera Y ahorita solamente paella ¡AACK! ERRA ¡H også fruto! ¡H haz nada más de Bol européen! ¡Has nadie mirad dónde llega el agua! ¡ accordé gas! ¡ �ise ahora! ¡ACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACADA ¡Llama, llama para Sevilla!